buenos días mira que hora es hoy es muy tarde macho al final me hace llegar tarde a todos los lados eh no no dame un beso eh no pito ven aquí ven aquí no un beso bien dado bueno ahora sí qué pasa contigo macho dónde has estado no te vas sí venga venga hasta luego cuidado eh cuidado hasta luego